La Secretaría de Relaciones Exteriores del Instituto Nacional de las Mujeres dieron a conocer el primer informe de las actividades realizadas en 2021 para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la Resolución 1325-2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, con el objetivo de promover la participación plena, sustantiva e igualitaria de las mujeres en todos los niveles y ámbitos, incluyendo el sector de la seguridad, así como para visibilizar su papel y aportaciones como actoras en el mantenimiento y construcción de la paz, la prevención de conflictos y la reconstrucción del tejido social. El informe describe las actividades que se desarrollaron conforme a las atribuciones de las dependencias del gobierno mexicano en los cuatro ámbitos recomendados en los informes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, tales como la prevención, participación, protección, socorro y recuperación. Asimismo, y en cumplimiento de las medidas de monitoreo y evaluación del informe, se incluyen los avances de los indicadores con hipervínculos que permiten ampliar la información de cada uno de los cuatro ámbitos, incluyendo las iniciativas presentadas por México en su membresía no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2021-2022. Además, en el desarrollo de las actividades complementadas en el plan, se ha dialogado con representantes de la sociedad civil, también con académicas y expertas en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Cabe señalar que México es uno de los 98 países en el mundo y el quinto en América Latina y el Caribe, que cuentan con un Plan Nacional de Acción para la Implementación de la Agenda de la Mujer, Paz y Seguridad. Igualmente, México es pionero en implementar una estrategia de construcción de paz a nivel territorial, financiada con fondos gubernamentales, la iniciativa MUC Paz. Informo para Noti13, Adoración Araiza.